Hola amigos lectores, bienvenidos sean a Reseña en 5, comenzamos Bien, esta vez traigo para todos ustedes El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft Una novela corta escrita en el año 1930 y publicada en agosto de 1931 por el Wirtel Bien, la historia nos va a ser contada por Albert Wilmar El cual es un profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic en Arkham El cual va a recibir una carta de Henry Akeley El cual es un hombre que vive en una granja aislada en Vermont Dicha carta es enviada a Wilmar por Arkham Para afirmar que tiene pruebas que lo convencerán de ciertos sucesos extraños que están ocurriendo en Vermont Y que surgieron a raíz de unas inundaciones que hubo Y que gracias a esas inundaciones él pudo ver unos avistamientos demasiado extraños Por ello es de que les decide mandarle esta correspondencia para mostrarles dichas pruebas Por lo que así comenzarán este intercambio de cartas En el que Akeley le mostrará las evidencias que ha estado reclutando en su investigación Incluido un registro fonográfico de lo que él considera esas razas extraterrestres Que están habitando la tierra Y que él quiere averiguar cuál es el propósito que tienen estas extrañas criaturas Y de las cuales él le advierte y le comenta que cualquier persona que se acerque demasiado a ellas Al parecer comienzan a desaparecer Por lo que tras mostrarle estas evidencias en la correspondencia Veremos como poco a poco las cartas de Akeley comienzan a ser más intensas Más desesperadas Se nota el temor que tiene este hombre Porque dice que al ser él Una persona que las está investigando Sabe que ahora están detrás de él Por lo que Wilmar trata de aconsejarle que deje su por la paz Le asegura que va a ir él personalmente a ayudarlo en la investigación Sin embargo llega un momento en el que Akeley le dice que no Que no es lo más correcto Y veremos como siguen estas correspondencias de parte de uno y del otro Con estas cartas cada vez más terroríficas En las que Akeley cuenta la desesperación que tiene al ser víctima Sobre todo por las noches Cuando estos seres llegan a su casa y comienzan a crear caos Atacando principalmente a sus perros Por lo que comienza una guerra entre los perros que tiene Akeley Y estas criaturas Que al amanecer encuentra tanto restos de las criaturas como de sus perros Por lo que de repente Wilmar dejará de recibir las cartas de su amigo Lo que lo pondrá en una especie de alerta Temeroso de que algo le haya ocurrido Hasta que por fin se retoman dichas cartas Pero nota Wilmar que su amigo ha cambiado drásticamente en la forma como se expresa De haber pasado a escribir unas cartas en las que se notaba su desesperación Ahora las cartas son muy tranquilas Él es muy sereno en ellas y está hasta contento Le explica en las cartas que necesita verlo en persona Para aclararle ciertas cosas que ha investigado sobre las criaturas Que acaba de ver que no son peligrosas Y tiene que verlo en persona para hablar sobre ello Aconsejándole que traiga toda la evidencia que le ha mandado Para que juntos puedan crear un gran análisis con todas estas evidencias que tienen Por lo que Wilmar decidirá aceptar su invitación Y ir a Vermont a ver a su amigo Pero cosas extrañas pasarán al llegar Una vez que Wilmar llegue al hogar de su amigo Verá que muchas cosas extrañas han pasado y han cambiado Y pues si quieren saber que es lo que pasa más adelante con estas dos personas Tendrán que leer el que susurra en la oscuridad Para que ustedes lo descubran Una de mis primeras historias que leí de Lovecraft Y debo de decir que amé de principio a fin Es increíblemente terrorífica Te mantiene en suspenso Por lo que es una historia que funciona perfectamente Para leer sobre todo en las noches Yo de calificación le di 5 estrellas de 5 Ya que es simplemente espectacular Por lo que les recomiendo mucho esta historia Si no han leído nada de Lovecraft Creo que es una historia perfecta para comenzar a leerlo Y pues bueno amigos llegamos al final de la reseña Espero y les haya gustado Cuídense y nos vemos para la próxima con otra reseña en 5 Chao 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 Chao